El pasado domingo en la ciudad de El Alto se registró un hecho lamentable. Una bebé de cuatro meses falleció a causa de una broncoaspiración. La mamá, quien estaba con la menor en su regazo, no se percató que su hija ya no respiraba. Se tiene de que la señora había ido a un acontecimiento donde el bebé se encontraba en su regazo. Se había percatado de que el bebé de cuatro meses se encontraba sin movimiento. Habría intentado reanimarla y de la autopsia que se ha podido realizar al mismo, la causa de la muerte es broncoaspiración. Actualmente se lleva adelante la audiencia cautelar de la madre por el delito de homicidio culposo. La Fiscalía pide su detención domiciliaria porque el delito no ameritaría detención preventiva. Por la cuantum de la pena de homicidio culposo no es posible solicitar la detención preventiva. Lo más extremo es la detención domiciliaria, es lo que estamos solicitando. No, porque no había rasgos de violencia del menor. Según refiere el fiscal coordinador del alto, Alejandro Sanz, la madre de familia se encontraba en un evento social. Por su parte la policía recomienda a la población y quienes serán parte de la entrada del gran poder, tener mucho cuidado de sus menores, quienes deben estar al cuidado de una persona mayor y evitar dejarlos solos. Tal vez recomendar a nuestra sociedad, a nuestra gente, tanto padres, madres. Obviamente existe de acuerdo a nuestras culturas la situación del gran poder. Pero también tomar en cuenta la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos, como papá, mamá. El tener un hijo es una responsabilidad bien grande. Y como en algún momento nuestros propios padres nos dijeron, el asumir la responsabilidad de un hogar amerita también responsabilidad con los hijos.